Increíble lo que está pasando en Santiago, miren esto, abuelos de un niño que supuestamente fue vendido por sus padres por la suma de 800 pesos están reclamando su devolución. Jenny Acevedo nos cuenta que estos abuelos hacen este clamor a las personas que tienen actualmente al menor en su poder. Desde la apartada comunidad montañosa de la cumbre de Juan Veras, dimitrofe entre Santiago y Puerto Plata, abuelos de un menor de solo dos años a quien llaman Manuel Rafael, que ni siquiera está declarado y de quien no tienen ni una fotografía, reclaman al padre del mismo Pedro de los Santos devolverlo, pues crecen los rumores de que lo vendió por la suma de 800 pesos. En ese orden indicaron que también la madre del niño, Ana Maritza Díaz, de 22 años, se encuentra desaparecida, quien padece problemas mentales. Que el niño lo había vendido por 800 pesos, me dijeron a mí, pero yo no tuve valor y me puse mala. Y esa vecina me atendió. Están sufriendo mucho. Claro, están sufriendo. Porque yo quiero saber dónde está mi hija. Tal vez me la mató. Yo dije que si lo vendió, que tiene que devuelver lo que lo tenga, que devuelva el niño, que yo hasta un lugar y poco hay dinero. Manifestaron que en ocasiones anteriores el progenitor del menor, al que catalogan como un sinvergüenza, intentó vender el pequeño, por lo que la angustia crece con cada día que pasa, pues desde el pasado domingo se desconoce el paradero del niño. Avia ha dicho que si hallaba quien se lo comprara y lo vendía ese muchachito, ella tiene problemas mentales. Porque ella ni habla bien y ella no sabe de Dios abajo que nada. Ella, su mamá, la baña, le lava su ropa y de todo. Ella no sabe hacer de nada, de nada completamente. Oídese que me han sido de una persona como de Pedro García o la yayita. Dije que como un tal y vigilio cruz, dijeron. Pero a mí, te ve, porque fue que dijeron así, te ve. De forma extraoficial circuló la información de que el menor fue llevado a la comunidad de Pedro García, donde reside el supuesto comprador. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. ¡Gracias! ¡Gracias!